Música 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 Ya que nosotros estamos por acá Compartiendo en esta noche, sí señor Con DJ Ángel Así se baila y así se goza, sí señor A ver los calzados Y los solteritos arriba en las manos Eso Hay que hacer abrazos Música Bueno, seguimos compartiendo Hasta las últimas horas de la madrugada, sí señor Y así se baila, sí señor Y así se baila Hay que hacer abrazos Música 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 Bueno, seguimos, 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 sí señor Música 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 A ver maestro DJ, póngase en la pila, si señor. Bueno, ya que estamos por acá, dice, para hacerle bailar y gozar con DJ Ángel, si señor. Por acá nuestros amigos, a full baile, ya saben, señores y señores, así se baila y así se goza. Bueno, ya que estamos por acá, dice, para hacerle bailar y gozar con DJ Ángel, si señor. Bueno, seguimos, seguimos maestro. A ver, están cansados, seguimos o paramos. Seguimos, eso, qué bonito. ¡Gracias! 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 Gracias.